Amigos, si me parece un sueño ser tu amiga después de tanto tiempo convivido ahora soy tu amiga Amigos, sin recordar que un día nos amamos sin sentir la nostalgia del pasado Amigos, solo amigos Si puedes, vete en el curso del agua del río pídele al árbol que no dé su sombra o al astrozol que no te dé su abrigo Entonces podrás borrar ya todo lo vivido y al no tener conciencia del pasado dame tu mano, ven, seré tu amiga Si puedes, vete en el curso del agua del río pídele al árbol que no dé su sombra o al astrozol que no te dé su abrigo Entonces podrás borrar ya todo lo vivido y al no tener conciencia del pasado dame tu mano, ven, seré tu amiga Dame tu karena 計io y al no tener conciencia del pasado Madre Paraná Madre 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 Gracias por ver el video.